Música Hasta la vista Vaya, gracias No, gracias No, no, la computadora nada más ya La computadora Solamente el en vivo es el que quiero Quise ahí que si es para mayores de edad Este no No es contenido para niños Tienen que ponerlo No es contenido para niños Ah, pues solo esto Gracias, oye Contenido para niños Ah, sí